Leo Messi, espero que veas este video. Leo Messi, este video es para vos, espero que lo veas. Bueno, yo no voy a llorar, no voy a largar el moco, y no soy una maestra tratando de sumar puntos para ir bailando. Yo soy un simple 4 de copas, pero quería decirte que no te vayas, que no renuncies. Fijate que acá en Uruguay tenemos, bueno, un gran problema con la inseguridad, campea la inseguridad, ahí, ¿eso que escuchaste? Son tiros. Acá te fuman el rabo por 5 pesos, y sin embargo el ministro del interior, el señor Bonomi, no quiere renunciar, por más que la gente se lo ha pedido durante años que renuncie, y él insiste en quedarse. Fijate, googlealo, googleá, numeral como dicen ustedes, numeral Andate Bonomi, y vas a ver la catarata de mensajes que hay. Nuestro vicepresidente, el señor Sendik, dejó un agujero enorme en ANCAP, la empresa petrolera estatal, se robaron todo, no renuncia, dijo que era licenciado, era mentira, le emitió al pueblo uruguayo, y el tipo no renuncia. Mirá si vas a renunciar vos, Messi, por favor. Así que, ejemplos de eso soy un montón. Yo quiero hablarte, en nombre del pueblo uruguayo, creo que estamos todos de acuerdo, y quiero decirte que no renuncies, que no te vayas de la selección. Volvé, Messi, pero volvé después del partido contra Uruguay. Antes no, volvé después del partido contra Uruguay. Tomate unos días, tomate un tiempito, después sí, volvé, y nos vemos en Rusia 2018. Chau, venido.